Con los panchitos tomando y dice enviamos este corrido a eso Ahora si vengo con todo no me van a detener Y si no aceptan ninguno me les tengo que plante Me cambiaron el apoyo y lo voy a agradecer Me dice jefe de jefe y eso ya lo demostré Esa plaza de carentas también será posible Yo respetaba el gobierno y a cambio de padecer El comandante Marañas al comando de los TAC Medias refuerzos al yuki para proteger la piel Los perdieron la vida con honor ser el recuerdo Primo Joaquín con papayo que antes jalaban conmigo Ahora me llaman culpable de los males que han llegado Y han achatado sus muertes sabiendo que no es mi estilo Soy el jefe y no estoy solo, tampoco me vivo guiado Tengo las mejores almas, hay más carros brindados Con tu cuerpo y buen cerebro lo que a muchos le ha faltado Ya me voy, ya me despido de la gente que me aprecia Voy a enviar lo que les digo los que roban y se muestran Vayan cambiando de oficio o les corto la cabeza Copa Junior, bienvenido viejón